No escuché ese ruido sordo, ¿no? Muy, muy profundo, muy profundo. Una viga le aplastó el esternón. Un rato interminable, ese era el tema, que no dejaba de sacudirse, ni dejaba de ver ese ruido que eran los escombros cayendo. Un rato interminable, ese ruido que eran los escombros cayendo. Un rato interminable, ese ruido que eran los escombros cayendo. Un rato interminable, ese ruido que eran los escombros cayendo. La libertad Lascia 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 La libertad La libertad Con este homenaje de recordación a las 85 víctimas del atentado, del cruel atentado a la AMIA, es que le damos la bienvenida. Brujim, Abaim, Shalom. Esto es AMIA, el legado. Y hoy no vamos a tener el programa habitual, con las secciones habituales, va a ser un programa íntegramente dedicado a la recordación de las víctimas. El 18 de julio pasado, el jueves pasado, puntualmente a las 9.53 de la mañana, en Paster 633, se llevó a cabo el acto central a 19 años. 19 años y la herida sigue abierta. Antunes Jorge, 18 años. 60 años. Arasi Moisés Gabriel, 22 años. 60 años. Abidaño Bogadilla, Carlos, 61 años. 60 años. Avergut Sharina Muriel, 20 años. 60 años. Pant Naum, 55 años. 60 años. En este instante, hace 19 años, asesinaron a nuestros padres y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 19 años, nos arrancaron a nuestros esposos y hermanos. Desde ese momento, nos falta el compañero con quien compartir nuestras cosas. En este instante, hace 19 años, mataron a nuestros hijos y desde ese momento no podemos verlos crecer, hacerse adultos y personas de bien, que es lo que todo padre desea para un hijo. Para que el recuerdo de todos permanezca entre nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este mismo lugar, en este instante, hace más de 19 años. Hace 19 años y la herida sigue abierta. Una herida que no puede cicatrizar sin verdad y sin justicia. Nosotros, los que no trabajábamos en AMIA o en los edificios vecinos en aquel momento, los que no pasábamos por esta calle esa mañana, los que no teníamos que hacer algún trámite justo a esa hora, somos sobrevivientes del atentado. Solo un conjunto de circunstancias fortuitas, de tiempo y lugar, nos libraron de estar entre las víctimas. El 18 de julio de 1994, nos pusieron una bomba a todos los seres humanos. El brazo asesino del terrorismo golpeó por segunda vez en Buenos Aires y puso de manifiesto su desprecio por el valor supremo de la vida. Nuestra tradición nos enseña que el Creador hizo al hombre a su imagen y semejanza y que en virtud de ello, todo ser humano tiene algo de divino. El asesinato no es solo una grave falta moral o jurídica, sino que al mismo tiempo es una tremenda afrenta contra Dios. Que el terrorismo sea una realidad de nuestro tiempo es uno de los síntomas de un mundo cuyo avance tecnológico no ha sido acompañado por los más elementales principios éticos y espirituales. Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, esperando a una justicia que nos llega y ello aumenta nuestro dolor. Dolor cuyo testimonio vivo está en los familiares. Ellos no necesitan ejercitar la memoria ni recordar una fecha específica en el calendario. Ellos sufren día a día la angustia inextinguible de esas ausencias sin sentido. Desde AMIA, elegida como blanco del atentado por tratarse de una institución social y comunitaria emblemática que estaba cumpliendo los 100 años de su fundación, tuvimos la certeza, aún desde los escombros y la confusión, que había que volver a levantarse, que ese debía ser nuestro mejor homenaje a quienes ya no estaban. Y nos levantamos y reconstruimos nuestro tejido social y volvimos a trabajar para la gente, para nuestra comunidad y para nuestra sociedad. Y continuamos y continuaremos luchando por el esclarecimiento de la causa del atentado a AMIA. Es por ello que le decimos al señor juez de la causa, doctor Rodolfo Canicova Corral, que desde el fallo de la Suprema Corte, que en el año 2009 permitió reabrir la investigación por la conexión local, no hemos conocido avances en el esclarecimiento de lo que ocurrió aquí, en suelo argentino, en los días previos al atentado. No ha surgido de la investigación ni un solo imputado nuevo, ni una pista nueva que permita esclarecer de manera definitiva la conexión local en la cual Teyeldín está imputado. Creíamos, y así lo reclamamos, que junto con Teyeldín podríamos llevar a juicio oral a los otros partícipes del atentado. ¡Gracias!